Bueno, voy a comenzar la entrevista, compadre, pues estoy con Jerry Prado y Roberto Gamboa. Roberto Gamboa, soy malo para recordar los nombres, pero aquí estamos, compadre. Compadre, me da mucho gusto que hayan venido aquí a mi negocio a una entrevista. Ustedes son los pioneros, ¿verdad? Sí, señor. Agrupación actual, los pioneros. Compadre, quisiera comenzar con Jerry, primero con Jerry, que es el director musical de la agrupación. Y mi compadre Gamboa es el vocalista, ¿verdad? Jerry, compadre, ¿tú de dónde eres originario? De aquí, compadre, de Monterrey, del mero Monterrey, del 77, compadre, ya tenemos un buen camino recorrido. ¿Nacido en ese año? Sí, nacido del 77, y aquí estamos a la orden con este proyecto de los pioneros. Los pioneros del norte también nos conocen mucho como los pioneros del norte. Y pues un saludo a toda la raza que ve tu programa y que aquí estamos, bien contentos de que nos hayas invitado. No, compadre, yo he encantado de entrevistar a cualquier agrupación que tenga punk, que tenga poder. Yo he encantado de entrevistarlos. Jerry, ¿qué, compadre? ¿Cuál es tu nombre completo? Jerry del Prado. Bueno, lo de Jerry fue porque también me dediqué a producir videos un tiempo. ¿Sí te llamas Jerry o es artista? No, o sea, me llamo Gerardo, pero me empezaron a decir Jerry con la cuestión de los videos y se fue quedando y pues ya hasta yo ya me acostumbré a que me digan Jerry, pero en mis inicios en la música, pues me conocían como Gerardo, Gerardo del Prado. Ok, compadre, ¿tu papá a qué se dedicaba? También músico, compadre, también músico, este, él... ¿No has hablado de los Prados de los hermanos Prados? No, no, te digo, me han comentado eso, pero no, mi apellido es del Prado, este, los Prados son, son otro, pues sé que son músicos de aquí de Monterrey de hace mucho tiempo, este, mi papá se dedicaba también a la música, pero él, él en el género del rock. Claro. Este, toca la guitarra y, pues él, él nos fue, pues a mí junto con, con familiares míos, este, nos fueron metiendo a la música, ¿verdad? Yo ya me, me, yo pues este, empecé a estudiar música, o sea, toco el piano, estudié en la Facultad de Música, pero, pero el, el gusto por el acordeón me, me jaló hacia la música popular. Facultad de Música, compadre, o sea, estudiaste piano, guitarra clásica, ¿qué tanto sabes el instrumento? Ahí hice, es una carrera de instrumentista, entonces tú, tú, tú eliges tu, tu instrumento, por decir, yo era piano y llevabas un complementario, en mi caso, pues eran las percusiones. Percusiones. Dentro de percusiones, pues aprendí talleres de batería y de muchas cosas, ¿no? Ajá. Después ya, pasa un tiempo, este, empiezo a, a meterme a la música popular, me empieza a gustar mucho el acordeón y, y empiezo a agarrar el acordeón de botones. Y de repente, pues, muy joven, este, logré entrar a, a los Reyes del Camino, que les mando un saludo a mis, a mis amigos de los Reyes del Camino. Oigo, pero antes de entrar a esa parte, tu, tu papá dices que era, que era rockero, ¿verdad? Mi papá era rockero y también, y también trabajó con una banda muy popular que se llamaba La Posa Cuatro. La Posa. En aquellos años era Competencia, Liberación, Posa Cuatro, eran las bandas. Sí. De aquellos años, mi papá viajaba mucho. Porque ese grupo, Liberación, ronaba antes como tipo setentas, ¿no? Como, pues, es que eran, eran grupos muy versátiles. Ajá. Eran grupos versátiles que tocaban de todo en las fiestas. Sí. Después, Liberación, pues, yo, yo tengo entendido que empezó a tomar un, un, un rumbo hacia lo popular, hacia grabar discos y eso. Ajá. Y esta banda donde te digo que mi papá estaba, no, era exclusivamente eventos privados, viajaban a Estados Unidos, eventos privados, tocaban aquí. Claro. Entonces, este, ya no sé si exista actualmente, ¿verdad? Pero en aquellos años duró muchísimos años, duró mucho tiempo. Órale. Y grupo de rock, ¿cómo que los tocaban? ¿En español o en inglés o...? Pues, mi papá tocaba todo lo que era, este, Santana, Carlos Santana, BB King, este, ese tipo de música. O sea, cada vez que, que hay una reunión en casa, pues, él nos deleita ahí con ese tipo de música. ¿A ti no te gusta esa música o sí te gusta? A mí me gusta mucho. De hecho, me gusta mucho lo norteño y a lo que nos dedicamos, pero quizás si me hubieras dicho a mí, tú que hubieras elegido, yo hubiera elegido la balada. O sea, yo me hubiera ido por la balada. ¿Balada? Por, por, por la música de, de, pues, más de, de, como los solistas, ¿verdad? Como Luis Miguel, como, eso me, eso es lo que a mí me hubiera gustado tocar. Ajá. Pero, la verdad es que el acordeón tiene algo que, pues, magia. Jala y, y me jaló por completo a tal grado de dejar cualquier otro instrumento. Ok. Y tú, compadre, platicame también de ti, este, vocalista de los pioneros. Sí, viejo, mira, mi nombre es Roberto Gamboa. Un saludo a toda la raza que ve La Bravata. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a toda la gente. Pues, yo empecé como la mayoría de los músicos en la iglesia, tocando la guitarra y cantando, ¿no? Yo creo que eso es una base muy importante en la mayoría de los, de los músicos, no nada más norteños, rockeros, de todo tipo de música. Entonces, pues, yo empecé muy chiquito en la, en la, en la, en la, muy pequeño en la iglesia a, a, a tocar la guitarra y, y a cantar. De ahí en delante, bueno, pues, ya fue entrando un poquito más el gusto por la música norteña, por la música regional mexicana y duré muchos años también tocando en una, cantando más bien en una banda versátil, en una banda versátil para todas las bodas y todo ese tipo de eventos. Es complicado, ¿no? Porque te piden cantar todo tipo de ritmos y cantantes diferentes. ¿Tú qué voz hacías, compadre? Sí, definitivamente es muy complicado porque, eh, eh, cantar, eh, primeras voces, segundas, terceras, este, combinar la voz con, con las damas es, es algo muy complicado, pero, a, a, al paso del tiempo vas madurando la voz y vas agarrando más experiencia, con la cual, pues, este, pues, te vas acoplando un poquito más al, al género que te estén pidiendo, ¿no? No, me parece muy bien, compadre. Y también, entonces, también estabas en el coro de la iglesia, ahí también, este. Sí, eso fue allá por el año del noventa y cuatro o noventa y cinco, más o menos. O sea, sabes, la, o sea, todo, todo el procedimiento de la misa, ¿va? ¿Qué es, qué significa, eh, perdón, qué significa, eh, primero es el coro de entrada y luego el coro de la, eh, el gloria, ¿va? ¿Cómo? Es un, es un, no, la verdad. ¿No te acuerdas, compadre? No, la verdad, hace mucho que. Que yo también estaba en un coro, güey. Por eso me acordé. Hace mucho que dejé de, de asistir, ¿verdad? Pero, pues, eso es, ese fue mi inicio. Ya después de ahí, ya vinieron otras agrupaciones, este, bandas versátiles, hasta que afortunadamente, pues, caí aquí con mi compadre Jerry del Prado. Jerry. Que, este, coincidimos en alguna agrupación y, y de ahí para adelante decidimos empezar este sueño, este, esta carrera bonita. De los pioneros. ¿Cómo se llamaba esa agrupación con la que ustedes se conocieron? En aquel entonces el grupo se llamaba Extraordinario. Extraordinario. Amigos, digo, son músicos amigos también de toda la vida, de, de, que los conocía de muchos años para atrás. ¿Eso como un año fue, más o menos? Estamos hablando del 2000. Como el 2009, ¿no? Del 2009 al 2010, más o menos. Bueno, duramos mucho, bueno. En ese entonces cuando Jerry se incorpora a esa agrupación, digo, duró muy poquito la agrupación porque ya después de ahí. Es que fue una invitación. Fue, fue, era el, era el tiempo en que yo me dedicaba a producir. Sí. Este, yo trabajaba para Discos Musar. Discos Musar. Y un día, este, necesitábamos una segunda voz y, y no se podía y de repente alguien me trae a este canijo. Sí. Y empieza a cantar la segunda y así en un ratillo de volada, la grabó y todo. Y le digo, oye, este, pues, dame tu número, vea, y todo. Y luego me dice, oye, es que nosotros andamos buscando un acordeonista y yo ya no tocaba. Yo ya me había, yo nada más estaba dedicado a, a, a la producción. Tanto en videos como con el estudio. Ok. Y le digo, no, hombre, pues yo voy. O sea, si tengo tiempo, no, no toco con nadie y pues yo voy, ¿verdad? Y ahí, ahí hicimos la amistad y ahí empezamos a tocar en algunos lugares y, y de repente, de repente, este, le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Yo, yo tengo ganas de volver a la música y, y, y necesito un buen vocalista, ¿verdad? Y, y fue cuando ya empezamos a planear, empezamos a hacer pruebas de grabación, o sea, lo hacíamos él y yo solos, o sea, aprovechábamos el estudio y grabábamos cosas nuevas. Algunos amigos nos apoyaban grabando otros instrumentos y se fue haciendo más o menos la, la temática, la idea de, 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 de lo que ahorita son los pioneros. Ok. Un nombre que nosotros heredamos, compadre. Mucha gente nos pregunta sobre, sobre cómo, cómo tenemos ese nombre o si nada más nos lo pusimos así. Y no, o sea, todo es legalmente, todo, todo fue de la manera correcta. A ver, compadre, antes de llegar al tema de los pioneros, porque si es un tema que yo quiero tocar un poquito más adelante, me quiero remontar igual a tu origen, Jerry, tú estuviste en varias agrupaciones al principio, antes de entrar a Los Rayos del Camino, o fue luego, luego Los Rayos del Camino. Bueno, participé con una banda que se llamaba Okidoki. Okidoki. Hacían, hacíamos homenajes a Selena, porque había fallecido, tenía poquito de haber fallecido Selena. Órale, tocó esa época de, de la muerte de Selena. Sí, ahí en, en ese tiempo, pues yo estaba muy joven, estaba, estaba comenzando, este, de hecho, eh, quiero mandarle un saludo a mi compadre Chabelo, que ya lo tuviste aquí en uno de tus programas. ¿Cómo no, Chabelo? Yo lo vi y me acordé mucho, porque él es una de las personas que me apoyó bastante a mí en la música, en crecer como músico. Le mando un saludo muy afectuoso. Compadre, ¿cuál fue tu, tu, tu primer acordeón? Perdón que te interrumpa, pero tu primer acordeón. Bueno, pues tiene que ver con, tiene que ver un poquito con eso. Porque, eh, yo, eh, no tenía manera, no tenía manera de comprar un acordeón. Son carísimas, ¿no? En ese tiempo, fíjate, dice, nos hacía bien caro, dos mil quinientos pesos. Era mucho dinero para invertirlo en una, en un instrumento. Un acordeón. Pues es que el acordeón siempre ha sido caro, ¿verdad? Han ido subiendo mucho, o sea, no eran tan caros. O sea, yo quisiera, yo todavía me acuerdo haber visto en una tienda aquí local de música, un gabanelli nuevecito en siete mil pesos. ¿Siete mil pesos? Que era una cosa, pero era muchísimo dinero. O sea, nosotros no, no, no teníamos nunca la intención de gastar ese dinero, o sea. Ok. Y, y, entonces yo, yo una vez me subo un taxi y, y una persona que, que iba en el taxi traía un acordeón ahí, viejito. Y le dije, oiga, usted sabe tocar ese, ese acordeón. Y me dice, no, pero lo ando vendiendo. Y me lo vendió súper barato, así, al grado de que llegué a la casa, le dije a mi papá, apóyame, papá, y mira, es que, o quiero comprar este acordeón y me lo venden muy barato. Claro. Y es lo primero que tomo. Yo llevaba ese acordeón, yo, como yo tocaba los teclados, yo llevaba ese acordeón como un extra, ¿verdad? A tratar de empezarlo a tocar. Y ahí es donde, donde te digo que tiene un poquito de que ver con, con Chabelo, porque él llegaba con sus acordeones impresionantes. Los gabanelli. Sí, me decía, Jera, ahí están los acordeones, agárralos. Y yo los agarraba, ni siquiera los podía tocar bien, pero, pero es una cosa que tengo muy, 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 muy... Muy bonito. Un recuerdo que tengo muy bonito de, de Chabelo, ¿verdad? Ese apoyo, ¿verdad? O sea, porque nadie te prestaba sus acordeones. Sí. Él fue, él fue el primero que a mí me dejó agarrar un, un gabanelli. Vierta. Entonces, por medio de Chabelo, pues conocí a otros grandes amigos como, como Charlie de Torrente, otra, otra, otra raza. Y, y me empecé a inmiscuir más en la música norteña, porque yo era un músico, como te digo, versátil. Yo tocaba los teclados y, y me fui haciendo poco a poco de lo norteño hasta que me llega pues muy, a muy temprana edad me llega la, la oportunidad de los Reyes del Camino, ¿verdad? O sea, que, que era un grupazo, o sea, era un grupo muy fuerte. Sí, claro. En su máximo apogeo. Oye, tu papá nunca te, nunca te dijo nada de por qué agarrar norteño y no irte por el camino del rock. No, no. ¿No te dijo nada? Mi papá siempre me apoyó en eso porque, aparte de que era la música que, que la gente estaba agarrando mucho, o sea, entró lo tejano, o sea, no, no solamente lo norteño, Salomón, Cardenal, es pesado, sino que entró la música tejana, entonces por todos lados oíamos el acordeón. Órale. Y, y, y papá me decía mucho, no, pues échale ganas, dale, síguele, o sea. Está de moda, como aquí dice. ¿Mandé? Estaba de moda. Estaba muy fuerte, muy fuerte. Si ahorita lo queremos mucho este, este género, yo creo que en ese tiempo estaba el, era lo máximo, o sea, la, la mayoría, no sé, de diez personas, ocho, escuchaban esto, o sea, no era, ahorita ahí sí hay mucho más géneros y muchas más corrientes musicales, ¿verdad? ¿Y qué te enseñó a tocar el acordeón, compadre? Solo, compadre. Solo. Como ya, como ya, como ya, eso, eso nos toca el teclado, ¿el acordeón fue similar? Pues, fue, 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 obvio que yo tocaba, lo buscaba en el teclado y luego lo buscaba en el acordeón de botones y así me fui sacando canciones. Pues, eh, eh, obviamente es como cualquier, eh, como cualquier oficio que quieras aprender, o sea, lo puedes, puedes aprender poquito, pero si tú quieres ser bueno, te vas a tener que aplicar mucho, ¿verdad? Es lo mismo en un instrumento. Sí. Entonces yo empiezo a tocar el acordeón de botones al grado de que, de que dejo de practicar piano, o sea, ya, ya, todo el día estaba con el acordeón y, pues, eh, eh, a lo mejor nadie te enseñaba, pero sí había, como te digo, Chabelo, Cruz, Martínez, gente que, a la que yo veía y, pues, trataba de aprenderle al, aunque fuera en una, que alcanzaras a captar un poquito lo que ellos tocaban, ¿verdad? Claro. Pero, eh, pero no era tan fácil como ahora que entras a YouTube y ves clases, ¿verdad? O sea, no, que el tiempo era muy celoso el, el ámbito y, y, y no cualquiera te enseñaba algo en, en un instrumento. No, pues, me imagino que sí iba, o sea, muy complicado. ¿Y cuál fue tu método para sacar las canciones? Que te acuerdes, tu método para sacar canciones. Un método, pues, eh, lo que pasa es que vuelvo, vuelvo a lo mismo. Como tenía el conocimiento de la música por notas y, y estaba en la escuela, pues, eh, las apuntaba. O sea, apuntaba en el acordeón donde estaban las notas y, y no fue un proceso, al menos el comienzo no fue tan difícil. Ya después aprender otras cosas que normalmente se hacen en el acordeón, que no se hacen en otros instrumentos, eso fue lo, lo, lo más complicado, irlo comprendiendo, ¿verdad? Ok. Pero en sí el método fue basarme en, en, en el piano. El piano es el, 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 el papá de todos los instrumentos. Es la base, ¿no? Es la base. De hecho, tú, si tú estudias en, en la escuela de música, te, te piden como cantante, como cualquier otro, que te aprendas las notas del piano. Ajá. Son, son como que la base de, de, de todo, ¿no? De la escuela de música también. De la, sí. Ok, compadre, ¿cómo fue la oportunidad de entrar con los Reyes del Camino en su máximo apogeo? ¿Me cuentas? Fíjate, compadre, fue bien curioso porque, te digo, yo estaba muy jovencillo, este, y de repente veo un anuncio en el periódico. El periódico. En el periódico. Entonces, no era común que un grupo de, tan conocido, pusiera un anuncio en el periódico. Pues, ¿cómo vaya? No existía en las redes sociales, no nada, pero, pero los grupos grandes, pues, buscaban gente que ya estuviera en mis cuida, ¿verdad? El caso es que yo veo un anuncio en el periódico y voy y resulta que era la casa de, de, de Gil, el papá de Tito, de los Reyes del Camino. ¿Qué decía, qué decía el, el, el anuncio del periódico? ¿Qué es lo que te decía? Pues, eh, me acuerdo que decía, eh, grupo de renombre busca acordeonista. Grupo de renombre. Grupo de renombre busca acordeonista. Pero no pusieron qué grupo, ¿verdad? Sí, y, y yo fui, me, o sea, en ese tiempo, pues, este, eh, pues, papá, yo como estaba joven, pues, papá me llevaba, me, 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 me trasladaba porque, pues, yo vivía en San Nicolás y, y los Reyes del Camino eran, estaban acá en Sierra Ventana, de este lado, casi por, casi llegando revolución y, 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 y. Sí. Estaba lejos. Sí. El caso es que yo voy y me, 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 me pruebo y yo sé que hubo muchos acordeonistas, mucha gente, eh. En el casting. Que incluso tocaban, o sea, tenían mucho más experiencia que yo, que tocaban mejor que yo, pero creo que lo que me ayudó mucho es que ellos me decían, bueno, es que nosotros queremos a alguien que, que, que no esté, que no haya estado en otro grupo, que, eh, incluso físicamente me parecía a ellos, pues, todos eran güeros. Es que era raro, pero, pues, también eso tenía que ver, o sea, tenía que ver la imagen también de tu persona para, para entrar a un grupo, ¿verdad? Compares, fue la época que, que, que se, que se salió Arnulfo y se llevó también a. Se lleva a Ramiro. A Ramiro. A Ramiro. Que es el primer, el primer acordeonista de los Reyes del Camino. Se lo lleva. El, ellos, ellos, ellos ya tenían un, un, pues, un problema, ¿verdad? No quiero llamar conflicto o algo, pero ellos ya tenían un problema de que se iban a separar. O sea, entonces, a algunos eventos yo llegué a ir, eh, por si no llegaban ellos, entonces ya me tenían ahí como que en la banca, ¿no? O sea, yo ya, yo ya estaba ahí por si no llegaban, pues, yo me iba a subir a tocar. O sea, pero, pero, cuando, cuando tú fuiste al casting, ¿todavía estaba Arnulfo y tú ya estabas aquí? No, o sea, yo hice el casting con los, con los que eran los hermanos, o sea, Gilberto, Chuy, que tocaba el bajo sexto, Juan, el, el bajo eléctrico, y Alonso, Loncho, la batería. Ok. Ellos eran, todos eran, bueno, son tres hermanos y Alonso es un sobrino de ellos. Uh-huh. Y Gilberto, ¿verdad? Que era el cantante del que cantaba las cumbias de aire y esas canciones, ¿no? Claro, sí, Gilberto. Entonces, ellos tuvieron que buscar un acordeonista nuevo y un cantante que supliera a Arnulfo. Ok. Entonces, es cuando me empiezan a preparar a mí, te digo, a algunos eventos yo fui porque había ese miedo de que no cumplieran, no pasó, ¿verdad? Este, pero a mí me servía para ir viendo cómo tocaban y qué hacían en el escenario y eso. Y ya, de repente, ya llegó un día en que, oye, ¿sabes qué? Ya, ya, ya no van a ir, ya vas a estar tú y va a entrar otro chavo, este, de Torreón. Y, pues, de ahí le dimos continuidad a los Reyes del Camino. ¿Quién fue el chavo que entró el pali o quién? El, 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 bueno, así dice el que le dice nada, pero en ese tiempo yo lo conocía como Jorge, ¿verdad? Jorge. Jorge Pérez, con el que después hice un grupo también después de los Reyes del Camino, ¿verdad? Otra grupo. Este, pero en ese tiempo fue una época muy buena porque el grupo tenía mucho éxito y en la mayoría de los lugares no preguntaban ni por Arnulfo ni, ni que si alguien se había salido, o sea, eran los Reyes del Camino. Pero como que ya sabes bien que Arnulfo era, pues, las viejas. No, Arnulfo, mis respetos, o sea. Las viejas lo seguían, ¿verdad? Claro, sí, no, no, Arnulfo, pero es como, es curioso porque mucha gente fueras no, no nos conocía nuestra imagen, o sea, no conocían nuestras caras. Puro nombre, nada más. Era nada más los Reyes del Camino, entonces, y luego agrégale que Jorge, el que entró por Arnulfo, pues, se parecía mucho físicamente. Sí. Se parecían, entonces, pues, yo creo que llevó mucha gente a pensar que era el mismo Arnulfo, o sea, pero no hacían esa pregunta, era lo curioso que nosotros no tuvimos ese problema de que, oye, es que en la portada viene otro, o sea, o por qué no está Arnulfo, o sea, ¿no? O el del Parche. Realmente los Reyes del Camino siguió, es que Arnulfo todavía no era muy famoso en el Parche. Todavía no sabía del Parche. O, ya lo traía, obviamente, pero no era como que, vuelvo a lo mismo, o sea, cuando nosotros, tocábamos fuera, la gente no preguntaba, y aparte, él ya estaba haciendo su carrera, él luego fue apoyado por la compañía, o sea, apoyaban tanto a los Reyes como a Arnulfo. ¿Estaban en la misma compañía? Sí, era la misma compañía. ¿Era Diza o qué? ¿Era Diza? Diza. Órale. Entonces, este, pues, no había ese tipo de problema, la verdad es que tanto a él como a nosotros nos iba muy bien. Oye, ¿nunca usó el Pali un parche en el ojo para que no diga nada a la gente? No, 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 no. ¿Está bien chido o no? ¿Está bien chido o no? Había muchas bromas, o sea, había muchas cosas que sí decían de, de, de bromas, ¿verdad? Claro. Que, bueno, yo no, no me gusta ser muy así, muy metido en eso, porque, pues, muchas son groserías, pero... Claro. Pero había muchas bromas sobre, sobre cómo hacerle o qué hacer para que se parecieran, pero la verdad es que lo importante era que cantara o igual o muy parecido, ¿verdad? Y eso, eso sí lo logró. Entonces... ¿Se grabaron discos con él? Sí, claro, sí se grabaron discos. Entonces, eh, al menos dos discos se grabaron con Jorge. Antes de que saliera Tito. Antes de que saliera Tito, pero, pero la compañía ya había decidido darle a los Reyes del Camino por el lado de Gilberto. Yo no me metía mucho en eso, o sea, yo era un, era un empleado de ellos. Este, entonces no sabía cómo estaba bien la situación, pero lo que entendí es que se iba a apoyar a Gilberto como, como cantante, como primer cantante, y la compañía seguía apoyando a Arnulfo. Entonces, salieron canciones como Hazme Olvidarla, o sea, que, que ya era para, para Gilberto. ¿Tú grabaste el acordeón? Norteña, sí, en esas ya, yo ya participé con el acordeón. Entonces, ya, ya trataban de enfocar a los Reyes del Camino más como Gilberto, con la voz de Gilberto. Con la voz agudita de Gilberto. Y algunas, y Jorge siguió grabando, pero nunca se promovió ninguna canción. O sea, no, después de Arnulfo no se volvió a promover ninguna canción con esa voz. O sea, Jorge era el que tocaba los en vivos con la voz de Arnulfo, por así. Sí. Y las grabaciones eran de Gil nada más. Sí, los discos ya eran nada más con Gil. Sí venían algunos temas de Jorge, pero no, pues no los promocionaban. Es que no acompañaban. Y eran buenos, o sea, eran buenas canciones, pero ya la compañía ya tenía su decisión. Sí, porque estaba Arnulfo en la compañía. Sí, era como que, como que, como que sacar, o sea, yo, yo pienso que han de haber, han de haber creído que no era muy factible que la radio sonara una canción con los Reyes del Camino y que fuera la misma voz que Arnulfo. Sí, no convenía para la compañía. Entonces, a lo mejor la compañía eso fue lo que pensó, ¿verdad? O fue como, como ellos quisieron actuar. Exacto, porque Arnulfo es Arnulfo y los Reyes del Camino con Gil, otro estilo, ¿verdad? Y luego viene Tito. Tito. Entonces, ahí fue como que ya el cambio del, de, o sea, yo no sé si para bien o para mal, pero los Reyes del Camino sí, sí perdieron lo que venían haciendo y se hizo algo nuevo. También pegó unas rolas con Tito, ¿verdad? Muy bueno. No, sí, de hecho, de hecho, me atrevo a decir que las canciones, o sea, fue, se vendían más discos con Tito que como los Reyes del Camino. Bastantes, ¿no? Sí, así era bueno. Bueno, cuando, cuando grabamos la canción de Eze y la canción de Estrellita, este, ese disco yo recuerdo haberlo visto en las vitrinas como el segundo disco más vendido de Diza. De Diza. Entonces, de todos los artistas. ¿Cuál era el número uno en aquella época? Que te acuerdes. Lo que pasa es que vas a decir, ya caíste en la mentira, cabrón, perra. No, no. Yo lo vi en el listado como el segundo más vendido más, sin embargo, no, no veía lo demás, o sea, es que cuando uno está en un grupo así, la verdad no te fijas en nadie, o sea, te fijas en donde tú estás, ah, mira toda madre, o sea, está bien vendido el disco, pero, pero sí fue un, 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 un boom muy fuerte cuando sale ese disco. Bueno, yo grabo ese disco y después me salgo del grupo, o sea, yo ya tenía planeado continuar, pues, por mi cuenta, ¿verdad? Hacer ya mis proyectos. ¿Y qué tal era la meta con Tito en los conciertos? ¿Te tocó tocar en vivo con él, con ellos? Claro, sí, sí, ¿no? ¿Era una gente? De hecho, sí, a Tito lo meten ellos, este, un disco antes, lo, lo, lo participa con una canción que se llama Larga Distancia, y este, en, eh, y lo empezamos a llevar a los eventos para que cantara el pedacito, porque era una canción donde cantaba el hijo con, a su papá, se cantaban desde que el papá andaba en Estados Unidos, típico, que se va a trabajar allá, y le hablaba por teléfono, entonces, entonces, Tito ya iba con nosotros muy chiquillo, este, a, a, a subirse a cantar esa canción nada más, se subía a cantar esa canción nada más, y veíamos que llamaba mucho la atención, entonces, ya la compañía le dice, lo mete en el siguiente disco ya con más temas, y ya cantando junto con su papá, y, este, y sí fue muy, muy, o sea, sí se disparó mucho el grupo. Ok. Este, como te digo, yo no duré mucho tiempo ya, y, y, de hecho, ni siquiera participé en los siguientes videos, o sea, ya después hicieron el de Estrellita, y esos, y yo, a pesar de haberlos grabado, pues, yo ya no, yo ya no participé en los videos, yo ya, yo ya me iba a salir. Este, pero sé que a ellos les fue muy bien, ¿verdad? Sí, pues hicieron otro, otro estilo, otra carrera, muy criticada. Fue como una, fue como una segunda etapa. Fue una etapa, sí. Yo, yo, a mí la verdad me gustaba mucho la etapa de los Reyes del Camino, como eran los Reyes del Camino, ¿verdad? Arnulfo y Gil. Sí, claro. Pero esa etapa nueva con, con Tito y con su papá, este, pues también fue muy buena, o sea, a ellos les dio mucho resultado. Oye, ¿cómo consideras tú el estilo de los Reyes del Camino? ¿Cómo, qué se parece? ¿Tipo a trailerado? ¿Tipo cardenales? Que, que nació de traileros, nació de traileros. Sí, es un hecho. Por ahí venía. Pero ya con tonos menores. Pero, al, al, lo que cada quien tocaba fue lo que fue, eh, definiendo, definiendo el estilo de los Reyes del Camino. O sea, este, la verdad es que fue un, o sea, los Reyes del Camino estuvieron bien fuertes. A lo mejor la gente no lo recuerda mucho, pero, pero, pudieron o llegaron a ser el grupo más fuerte de la compañía. ¿De Diza? Sí. ¿Qué año fue en noventa y qué, noventa y... Es que yo pienso que es como en noventa y siete o noventa y ocho, por ahí. Porque Salomón, Salomón me comentó que, que él se enfermó mucho en el, por allá, por allá por el noventa y cinco. ¿Quién perdón? Salomón. Ah, Salomón, sí. ¿No que el fuerte era Salomón? Sí, sí. Entonces, él se enferma en el noventa y cinco y, y a su enfermedad, Diza, pues, surgieron los Reyes del Camino, Paco Barrón. Sí, es que Salomón era el más fuerte. Era el más fuerte. Salomón y Cardenales, ¿no? O sea, es que la verdad es que Diza tenía sus diez prioridades y a los diez grupos los tenía arriba. Claro. O sea, o sea, Cardenales, al Poder del Norte, a los Reyes del Camino, a Paco Barrón, Salomón Robles, este, entonces todos estaban, todos estaban súper fuertes y, y pues, la verdad es que los Reyes del Camino, o sea, sí hubo un momento en que, en que yo siento que, que pudieron haber estado arriba, pero, pues, a lo mejor con esos cambios ya no ayudó mucho, ¿verdad? Claro. O, 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 o al no haber un seguimiento, o sea, en ese tiempo, pues, sí, pues, el mismo Poder del Norte, pues, éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, hasta que se acomodó a mero arriba, ¿verdad? El Poder del Norte. ¿Qué opinas tú del Poder, este, si los admiras mucho cuando estabas en esa, en esa época? Pues, con Reyes del Camino a mí me tocó muchas veces alternar con el Poder del Norte. ¿Qué tal? Y, pues, claro, era un grupo que admiraba mucho, o sea, ellos cuidaban todos los detalles. Sí. Sobre todo la batería, ¿no? Desde llegar, desde llegar de una forma, sí, este, impresionante en una limusina y bajarse y entrar, por donde entraba la gente, pero, bajándose de la limusina y, y cuidaban mucho el, el, el audio, el, el sonido siempre era impresionante, o sea, el Desi, que, que tengo entendido que era el, el, que el. El ingeniero. El ingeniero, el Desi, el sobrino de ellos, o de, de Martín. Entonces, siempre fue un grupo que, que, que uno admiró mucho, ¿verdad? O sea, y a mí, pues, hay un disco en especial que, donde viene, acepto mi derrota, o sea, ese disco, yo, yo de joven lo, lo traía todo el tiempo en el carro, o sea, pero me perdonas, acepto mi derrota, este, aquí estoy. Todas están buenas, ¿verdad? O sea, traía yo mucho, mucho, mucha influencia del, del, del poder del norte. Y como ellos, ellos empezaron en una compañía donde, que manejaba un tío político mío. Con MCM. Con MCM. Entonces, yo sabía de todo eso y sabía que era un grupo de ahí y que luego se había ido Paradisa. Que se llamaban antes Los Pioneros, ¿verdad? Donde, donde, donde MCM eran Los Pioneros. Los Pioneros. Entonces, ¿qué tal ese grupo? O sea, Pioneros era con MCM, a separarse de MCM, ahora sí empiezan a... Yo pienso que, yo pienso que Diza fue la que los, los levantó, ¿verdad? O sea, creo que MCM salieron y se oyeron, este, pero no era tanto. Y grababan corridos también, ¿verdad? Grabaron, pues, es que los, lo que está en, en, en la historia de, 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 como Los Pioneros son puros corridos, pero éxitos de, de Los Bravos, éxitos de Invasores, éxitos de Traileros. Puro cover. Como que ellos estaban buscando su, 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 su estilo. Porque en ese tiempo se, se acostumbraba mucho que los grupos que empezaban grabaran así, este, a mí todavía me tocó después de Los Reyes del Camino traer un, traer un grupo nuevo donde me pidieron grabar tantos éxitos de Invasores, pero con el grupo Tale, tantos éxitos de Ramón, con el grupo Tale. Que, que querían vender discos, me imagino, ¿verdad? Sí, era otra manera de vender discos, pero era un comienzo, o sea, incluso sé que Palomo lo llegó a hacer también, a Palomo también me hicieron grabar, este, covers, y después ya tomaron su camino como, como grupo y, y tuvieron sus éxitos. Claro. Entonces yo creo que lo mismo pasó con El Poder del Norte. Lo que pasa es que ahora ya, ahora en YouTube encuentras todo, ¿verdad? En las redes sociales encuentras todo, pero en aquel tiempo, pues yo te aseguro que nadie sabía que había habido una etapa así, ¿verdad? Sí, y te pones a oírlo y si suena diferente la voz de Arturo y... Bien diferente. ¿Cómo cambió el estilo bien bonito después, verdad? O sea, mejoró bastante. Yo creo que tuvo mucho que ver, yo no sé si, si, si las personas que has entrevistado aquí te lo han dicho, pero tenía mucho que ver los productores, o sea, no los que te dicen, hazle así en tu acordeón, hazle así en la batería. No, 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 los que, los que elegían los temas, los que tuvieron la visión para decir, un éxito del setenta y tantos o del ochenta y tantos, vuélvelo a grabar, ahora es música norteña. O sea, eso yo creo que tuvo mucho que ver para que lo norteño despegara, porque de ahí venían las, la mayoría de los éxitos, o sea, no había tantos éxitos originales, no había tantas canciones, este, inéditas, o sea, había mucho cover. De hecho, el poder, pues, casi todos sus repertores son covers. Sí, el poder del cover. Sí, ya es que le digan o decir así, pero, pero es una cosa que, que, mira, ahorita lo estamos volviendo a vivir. Todavía se vive. Ahorita, otra vez la música está reciclándose, otra vez está grabando lo anterior y sacándolo. Siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Y la, y la, y la juventud de ahora piensa que son nuevas. Exacto. Entonces, este, es algo que siempre, pero en aquel tiempo, yo creo que tuvo mucho que ver esa, eso que veían los, 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 los que nos producían, por decir, Tirso Páez, Alejandro Mancillas, de los que yo me acuerdo. Este, porque ellos tenían esas ideas de, oye, mira, grábate tal canción, te quedas, es de tal tiempo, pero, y como te digo, no había redes sociales. Lo interesante era tener el cassette o tener de dónde sacar la canción para dártela en ese, en ese momento. Sí, sí. Este. No, y todavía, inclusive, con Luis Miguel, en lo que se pueden hacer a buscar cassettes de antiguos. Sí. Esa canción, saca Luis Miguel, pero se pueden a buscar en el pasado, ¿verdad? En el pasado. Buscar a las antiguas. O sea, recicla nuevamente canciones. Sí, siempre lo ha habido, ¿verdad? En cualquier caso. Y el poder fue un caso de los que sí les pegó muy bien ese tipo de estilo, ¿verdad? Sí, pues, te digo, o sea, mucha gente así decía el cover del, del norte, pero, a lo mejor por eso, pero en realidad, este, fueron, fueron, fueron inteligentes. Sí. Porque hicieron, o sea, canción que sacaban, canción que pegaban, o sea, eran, y nosotros, ahora, con, con, con los pioneros del norte, lo vivimos, o sea, la gente le sigue gustando esas canciones. Ok. Las toques, las veces que las toques. Prácticamente el nombre, ¿cómo les llega a los pioneros, compadre? Bueno, eh, el nombre de los pioneros, eh, eh, como te digo. ¿Heredado? Yo ya lo, yo, muy, de muy joven, con, con, con el, con el tío que te digo que tenemos, que era el dueño de MSM, o de la gente que manejaba MSM, pues, este, entre pláticas, y lo que tú quieras, este, salía que no, no le pertenecía a la compañía. Claro. Que no, que no lo podía tener el puerto del norte, o sea, que no lo podía tener ni MSM, porque estaba registrado. Entonces, yo, pues, me, me quedaba muy presente, los pioneros, los pioneros, a mí me gusta ese nombre, había una serie, muy bonita. Una serie. De los, que se llamaba Los pioneros, en la televisión, no sé si, si alguna vez la has visto. No, compadre, ¿de qué trataba, de qué era la serie? Pues, era, era una, haz de cuenta como, como las novelas de ahorita, pero, era una serie que pasaban en el Canal 6, hace mucho, y se llamaba Los pioneros. Entonces, yo como que de chiquillo traía mucho el nombre, me gustaban Los pioneros. Los pioneros. Entonces, cuando, cuando nosotros traemos este proyecto, Carlos y yo, pues, yo le decía a Carlos, oye, Carlos, a mí me gustaría mucho ponerle Los pioneros, ¿verdad? Oye, pues, Los pioneros del Norte, pues, que ya hubo un pionero, pues, el poder, ¿verdad? Y así la plática, ¿no? Pero, total, yo me muevo, investigo y todo, y, y, gracias a Dios, logro obtenerlo. No te puedo dar mucho detalle de cómo lo hice, pero, gracias a Dios, logramos tener la, 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 la reserva, y la comparto con mi compadre Carlos. Digo, mira, quiero hacer un proyecto contigo, quiero que sea transparente desde el principio, vamos a ponerlo mitad y mitad, vamos a ser dueños los dos del nombre, así siempre vamos a estar, este, en una transparencia, ¿verdad? Y, Carlos, ¿tú viste que él cantaba parecido a Arturo? No, es que en ese tiempo, este, nosotros no planeamos nada de eso, o sea, es una cosa que, que, que mucha gente puede pensar, ah, pues, como entró de moda de que, no sé, que. Los chitos. Sí, de que los grupos chiquitos, que los cachorros, que los cachorritos, o sea, no, sino que nosotros nos quedamos con el nombre de los pioneros, este, luego, eh, Carlos, eh, pues, obviamente íbamos a unos eventos y nosotros decíamos que éramos los pioneros y, y nos pedían canciones del poder. Ah, vamos. Entonces, Carlos las empieza a cantar y, y nos empezamos a dar cuenta que suenan muy parecido a, a, a lo que, como empezó Arturo. Ajá. Ajá. O creemos, nosotros tenemos esa creencia que, 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 que era muy parecida a la voz. Digo esto por, digo esto por el respeto, ¿verdad? Porque a lo mejor uno dice, no, yo pensaba que esto, y, 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 y los, pues, los hermanos buen rostro a lo mejor dicen, no, estás equivocado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo digo con todo el respeto, nosotros creíamos que Carlos empezaba a cantar o que se parecía mucho a, a, a la voz de Arturo, de más joven. Y, y, y pues empezamos a sacar más canciones del poder y, 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 oye, es que los pioneros del norte, ustedes son los pioneros del norte, o sea, ya no nada más eran los pioneros, o sea, ya la misma gente nos dice los pioneros del norte, ustedes son los pioneros del norte. Entonces, este, seguimos interpretando más canciones, empezamos a sacar canciones un poquito más para atrás, y, este, y, pues, hasta la fecha, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, respetando mucho la carrera del poder del norte, pero, pero, este, haciendo, haciéndolo, cuando cantamos las canciones del poder, lo hacemos, creo yo, con todo el, 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 con todo el poder. El profesionalismo, con todo el poder, este, pero todo el profesionalismo. A ver, ¿se puede una capela, una capelita que te guste? Sí, por ejemplo. Échatela, la que tú quieras, la que tú quieras, la que más. Sé bien que es un celoso empedernido, por eso es que has callado nuestro amor. Qué bien que le has negado, qué bien que le has mentido, qué bien para los tres es lo mejor, más sé que algunas noches en tu cama, en sueños te acurrucas junto a mí, y sé que más bonita, despierta la mañana, porque en sueños mil besos yo te di, y sé que más bonita, despierta la mañana, porque anoche fui tuyo y tú de mí. So, allá, a capela. Ya bien calado, compadre. Sí, 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 sí. Qué fregón, este, bueno, compadre, ¿y qué más te iba a comentar acerca de tus músicos, quiénes están actualmente en tu agrupación? Ahorita, compadre, bueno, no hemos tenido muchos cambios, gracias a Dios, en cinco o seis años que nos hemos estado ya presentando como los pioneros. En la batería está Óscar Perales. Óscar Perales, ok. Ex músico también, ex baterista también de Emilio Navaira. Óscar Perales, sí, estaba bien calado. Sí, compadre Óscar, bien, bien profesional y bien, bien curtido, ¿verdad? En el bajo sexto, pues ya también muchos años acompañándonos, este, Elías Nápoles. Elías Nápoles, fabricante de bajo sexto. Elías Nápoles, que tiene su marca de bajo sexto, Nápoles. Entonces, en el bass se incorporó con nosotros ya hace medio año, este, Rolando. Él, pues también ha tenido muchas participaciones, él es más músico de estudio, pero, pero muy bien preparado, este, músico de sesión. Este, y en la animación nos acompaña Alfredo, que es Alfredo Rivera, que es de Saltillo. Vale. Él, él junto con otro músico que también estaba con nosotros, que también se llama Elías, Entonces, este, ellos venían para acá, este, desafortunadamente ya el, el, el otro integrante ya no, ya no pudo y fue cuando se incorporó Rolando. Entonces, pues te digo que hemos tenido pocos cambios, ¿verdad? Claro. Pero también ha participado con nosotros gente que ha estado con el poder, ¿verdad? Como Argelio Garza, que le mandamos un saludo. Argelio. Con padre Argelio, que nos dejó mucha enseñanza, nos ayudó mucho al principio de este proyecto. Sí. Este, también Rudy, Rudy Wong. Rudy Wong. Las percusiones. También hay, hay algunos live que tenemos en redes, este, tocando él, mis respetos, las percusiones. Entonces, este, hemos buscado siempre más, seguir con esa, con, con, con esa, este, influencia, ¿verdad? De, 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 de lo que es el poder del norte. El estilo, ¿verdad? Y buscando también, compadre, digo, porque mucha gente nos dice, a ver, ¿por qué no hacen su estilo, verdad? Y porque, bueno, tenemos esa influencia, pero, eh, eh, si nos checan un poquito en redes, se darán cuenta que hemos, año tras año hemos grabado nuevas canciones. ¿Y Naitos también? Que, eh, pues ya, ya tratando de hacer nuestro propio estilo. O sea, trat, si tenemos la influencia, no nos la podemos quitar, o sea, mi compadre canta así, este, tiene ese, ese estilo de voz, pero sí hemos tratado canciones, de, de grabar canciones nuevas, y de hecho, es lo que tratamos casi siempre de incorporar alguna canción nueva, este, pues que no sea del poder, ¿verdad? Sino algo nuevo y, 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 y buscando también nuestro lugar, ¿verdad? Claro. Eh, compadre, ¿ya han grabado discos actualmente? ¿Están en, en, en Spotify, en plataformas digitales? Hay, en, en todas las plataformas. Tuvimos un, una experiencia con Remix Music. Con Remix. A la cual le dimos un, un disco, este, ellos quisieron que hiciéramos un, pues un tributo al poder, ¿verdad? Sí. Se grabaron, este, once canciones, este, prácticamente casi todas las canciones que, que Éxitos del Poder, nosotros los hemos grabado, ¿verdad? Los tenemos en Spotify, están en, en nuestras redes de, tanto de Facebook como de YouTube. Este, nos fue bien con Remix, pero era un, era un, un arreglo de un año, se acabó. Sí, y siempre nos hemos movido de forma independiente, nosotros nos, nos gusta esa forma y tenemos otro disco, que este, que fue el primerito que hicimos antes de Remix, pero, eh, como todavía estábamos de cierta manera en formación, este, no, no, se quedó guardado, pero la intención de nosotros es volverlo a, a regrabar, este, ya, pues un poquito más maduros, ¿verdad? ¿Volverlo a regrabar y subirlo este mismo año? Claro, compadre, pues estaría muy bien, ¿no? Sí, pero ya pueden encontrar, digo, en redes sociales, en Spotify, ya puedes encontrar el, el canal de, de los pioneros del norte. Los pioneros, así tal cual, pioneros, los pioneros. Los pioneros, sí, eh, como te digo, el mote del norte, la verdad, no lo pone la gente en México, no lo ponen mucha gente, pero el nombre es Los pioneros. Los pioneros nada más. Eh, compadre, ¿y han viajado fuera de aquí de Nuevo León? O sea, ¿bastante? Sí, compadre, muy, gracias a Dios nos buscan mucho la zona de Texcoco, la zona de Toluca, este, hemos entrado un poquito a Michoacán, a Puebla, este, nuestra lucha está ahí, ¿verdad? Ahorita, este, queremos expandernos más, pero sabemos que nos, nos, tenemos que seguir grabando, tenemos que seguir otorgándole más música a la gente, y sobre todo, este, pues, que nos vea más gente, ¿verdad? Por eso, bien agradecido con tu programa, sé que aquí más gente nos va a ver, sé que más gente nos va a conocer, y darse cuenta que, que los pioneros del norte, aquí estamos. Aquí están. Compadre, me da mucho gusto que hayan venido aquí a la entrevista. Gracias. Ahorita vamos a grabar unos palomazos para que escuchen la, la voz de, mi compadre, y el acordeón, a ver qué tal suenan, y vamos a echarle ganas ahorita en el palomazo, y que la gente escuche. Compadre, algo más que agregar de la entrevista que se me haya pasado, compadre. Ve, casi no, casi no hablaste. Ojo, pero, digo, todo está muy bien. Muchas gracias nuevamente por la entrevista, digo, realmente, más que una entrevista, lo vimos esto como una plática para todos ustedes. Sí, así es. Y, y, pues, a echarle ganas, y, pues, que siga la, la, la música norteña, que siga vigente y a echarle muchas ganas a todos, ¿no? Muy bien. Jerry, también una despedida para la rosa que te sigue. Sí, padre, pues, agradeciéndote, este, sé que tu programa va cada vez mejor, estamos muy agradecidos, muy contentos de que nos, de que nos traigas. También somos admiradores de la música de Ramón, de los relámpagos, este, en nuestro show y metemos canciones de, de este, como lo hacían los pioneros del norte, o sea, canciones de, 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 de Don Ramón Ayala, canciones de, de los traileros, este, también a ver si en, en un futuro nos invitas y también hacemos un palomazo ahí de, de algo de eso que nos gusta, que a nosotros también nos gusta mucho, ¿verdad? Este, bien agradecido, encargarle a la raza que, pues, hay que nos sigan en las redes, que nos apoyen y, pues, bien contento, ¿no? Muchas gracias. Están en Facebook y YouTube como los pioneros, ¿verdad? Los pioneros, así es. Los pioneros, tal cual. En Facebook puedes poner los pioneros del norte y te va a aparecer nuestra, nuestra página. Los pioneros del norte. Verificados con la palabra. Verificados, sí, así es. Excelente, compadre, que me da mucho gusto que hayan venido. Muchas gracias. Vamos a darle palomazo, ve cómo queda, raza. Vamos a darle. Ok, vamos a continuar, vamos a echarnos una rolita, esta ocasión aquí con mi compadre, un pequeño, compadre David, un pequeño palomazo y esta es la canción de A ella, ahora con los pioneros. A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo, a ella, que no ha ido conmigo a la etal, tiene dulzura y un mar de amor para dar. A ella, seguramente, y como ya sucedió, esperas que sea yo, debes jugarte esta vez. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, me olvidas cada tarde, mi alma.